El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora Y en La Casa de la Engrampadora Experimente la solución Arrancamos con este segundo Bloque de Agroinforme Y ahora nos vamos a ir Al sector obra ¿Verdad? Todo tipo de obras Nos acompaña una empresa Que se llama Reforma Total Y que viene a acompañarnos en un momento Muy especial del sector Del sector productivo Por eso queríamos Compartirlo con ustedes, porque bueno Nos vamos a enfocar no solo en galpones No solo en infraestructura No solo en cámaras No solo en contenedores, sino también También en la parte constructiva Y en la parte de reformas De establecimientos, de apartamentos, de casas Vamos a tener una charla con el arquitecto Carlos Guimaraes Para que nos vaya pintando más o menos Cómo esta empresa está insertándose en el sector agropecuario Nosotros acá estamos haciendo una obra Que es una obra constructiva Con cámaras Con unas oficinas Se está construyendo con paneles PIR Que son paneles Inunifugos Para evitar la preparación del fuego También estamos armando una construcción De PNI y PNC Para darle la estructura de un segundo piso El cual se va a terminar haciendo Con cerramiento totalmente de steel framing Logrando dos oficinas Baño, kitchenette En un ambiente cálido y cómodo Se van a hacer piletas industriales Para darle la verdura Con sus cámaras correspondientes Hemos hecho varios locales Hicimos muchos cerramientos Hicimos muchas construcciones de PIR Construcciones de steel framing La única casa, la UAN, la hicimos nosotros Hicimos cámaras Tenemos unos aproximadamente Como 15 proyectos ya realizados Dentro de la UAN Lo cual, digo, nos ha generado Una buena reputación de la empresa A nivel del mercado de plaza que hay Tanto estamos trabajando con cámaras En el interior En Punta del Este, en Rocha Estamos en Canelones En la parte frutícola Estamos con un proyecto Vendamente interesante Este Cuarembó Entonces tenemos posibilidad de expandir Un poco vendamos un proyecto serio Contando con la empresa Con toda la parte de arquitectura Diseño y proyección de obras También tenemos proyectos Correspondientes a lo que vienen a ser Casas Casas comerciales Locales comerciales Casa habitación Edificios Estamos mucho con los proyectos Correspondientes a lo que es La parte minimalista Hace tu sano hoy en día Con materiales ecológicos Puesto para cuidar Lo que corresponde al medio ambiente Eso nos ha llevado También a otro tipo de reputación Para lograr Estar competitivos dentro del mercado Consideramos que competimos bien Porque tenemos unos precios Acorde a la calidad de trabajo Que brindamos Tenemos toda la parte de asesoría Podemos asesorar un cliente Desde un comienzo Una obra de cero En un terreno Hasta un reciclaje completo Todo va Como he dicho Todo se puede hacer Dependiendo de la voluntad Y la calidad del cliente Que quiera construir También hablamos Con la señora Lorena Malvener Yo lo que quiero pintarles Y quiero mostrarles Y quiero compartir con ustedes Sin duda Es los sistemas de trabajo Las posibilidades que hay Esta empresa Reforma Total En la unidad agroalimentaria De Montevideo Ha gestionado Y ha construido Y ha refaccionado En los interiores Y muchos de los locales Que hoy están Es una de las empresas Que desde que arrancó Está trabajando Por eso queríamos Compartir con ustedes Para que ustedes vean Los sistemas La calidad Y el tipo de trabajo Actualmente tenemos obras En varias partes del interior Estamos cubriendo Paisandú Estamos haciendo Una gran estructura En Galpones Muy similar a la UAM Pero con otra finalidad Estamos al tanto De que los precios nuestros Son buenos Para el tipo de tarea Que realizamos Cumplimos con todas Las normas de seguridad Estamos en constante Capacitación del personal Cumplimos con el protocolo COVID Realmente hemos recibido Certificaciones En todo el ámbito constructivo Hemos recibido Certificados Donde aprueban Que no solamente Cumplimos con el protocolo Sino toda la parte técnica Y de seguridad El personal Cada seis meses Está siendo capacitado Hacemos pruebas Todo lo que es la parte De herramientas Es seleccionada Es controlada Se hace un informe Siempre tratamos De que el personal Esté trabajando bien Usando los cintos De seguridad Los cascos Como lo pudieron ver En el video Todos tienen Toda la indumentaria Necesaria Para poder trabajar Con seguridad Nosotros los capacitamos En el COVID Tratamos que siempre Estén usando el tapabocas Después tenemos obras En Tacuarembó También estamos llevando A cabo la parte De un frigorífico Toda la parte de cámaras Estamos haciendo Los cerramientos Tenemos proyectos En Punta del Este Para llevar a cabo Una construcción De un edificio Siempre remarcamos Que brindamos Buen servicio A un precio Realmente que se ajusta A la necesidad Del cliente Tratamos de ver Lo que él necesita En la UAM Fundamentalmente Llevamos a cabo Lo que le llamamos Una casa en la UAM El cliente Quiere una oficina Empezamos a ver Las necesidades que tenía Pasaba muchas horas Adentro de la UAM Entonces le ofrecimos Hacer una casa En la UAM Es la única Realmente le brinda Lo que es La parte de atención Al cliente Le brinda oficinas Y también le brinda Un pequeño apartamento Arriba Donde él se puede instalar Donde puede pasar Varias horas Que sabemos Que pasa muchas horas Lejos del hogar Después tenemos Proyectos más simples Hicimos herramientas De cámaras Actualmente Estamos haciendo oficinas También De una forma En la altura Lo hacemos todo Con estructura de hierro Usamos paneles PIR Actualmente El panel PIR Lo que tiene Es que es ignífugo No capta el fuego Por eso se dejó Usar el isopanel Acá tienen mucho cuidado Con ese tema Nosotros actualmente Si bien trabajamos En todo el territorio Nacional La oficina está En la zona Del reducto Estamos por la calle Pallejas La página web Es www.reformatotal.com.ui Ahí pueden encontrar Toda la información Fotos de nuestros trabajos Tienen un contacto Directo vía whatsapp Nos pueden mandar mail Ahí les dice Donde estamos ubicados Los teléfonos Son 2-205-8329 O 094-411-069 Allí van a tener Una atención rápida Inmediata Coordinamos una visita técnica Nos dicen lo que quieren hacer Armamos un proyecto Y bueno Todo lo que ustedes deseen Lo podemos llevar a cabo Bueno Esto fue todo trabajo ¿No? Obra Lo vimos con El arquitecto Guimarães Lo vimos con La señora Lorena Y creo que nos deja Pendiente muchas cosas ¿Cuántas necesidades Ahora que muchos De los productores Han estado Esta cuarentena En los establecimientos Se dan cuenta De las necesidades Que hay Es para tenerlo en cuenta Pero primero Hacemos la pausa Después volvemos Seguimos con Agroinforme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!